Atención, atención, atención. En Dimas están haciendo las extensiones normal. Si alguien en Dimas a usted le dice que ese proceso está parado, haga una carta, fírmela, déjela en Dimas y llévela al Ministerio de Integración de la Isla de Aruba, porque esto hay que pararlo ya. Ahora, si en Dimas están diciendo que no hay prolongación de visa y Wendy, una oyente, acaba de informarme que ayer estuvo allá y que le dijeron que eso estaba parado, Wendy, por favor, hay que hacer esa carta, hay que firmarla, llevar una copia para Dimas y llevar una copia para el ministro, porque no podemos seguir de esta forma más. Dimas no puede continuar así mal. No podemos tener un nuevo manejo, no podemos tener en proceso un cambio de ley de LTU, no podemos tener un gobierno que está haciendo las cosas bien y allí están boicoteando el trabajo. Yo no puedo creer eso todavía. Señora directora de Dimas, Kathleen Ruiz, Pascal, por favor, ¿qué es lo que está pasando en Dimas? Necesitamos saber qué es lo que está pasando en Dimas, por favor. ¿Cómo es que van a decir que no hay prolongación de visa? El señor Radi me acaba de confirmar que eso es un proceso normal y que está andando, está en curso actualmente en Dimas. ¿Qué falta de respeto? Dice una oyente por acá que fue ayer. Dice ella que fue ayer a Dimas y en Dimas le dijeron que no había prolongación de visa, prolongación de estadía. Ahora, ¿qué falta de respeto? ¿Dónde está el respeto al cliente? ¿Dónde está el respeto al ciudadano? ¿Dónde está el respeto a este usuario que va en busca de un servicio que tiene que estarse le brindando normal a la gente? Y en Dimas se atreven a decirle que no hay prolongación de visa. Por favor, necesitamos saber qué es lo que está pasando. Señora Kathleen Ruiz, Pascal, en Dimas, necesitamos saber qué es lo que pasa. Apreciamos mucho si la señora Pascal puede llamarnos a nuestro número de contacto acá y podría darnos una explicación de lo que está pasando en Dimas. Por favor, necesitamos que una autoridad nos diga qué es lo que sucede y por qué hay empleados en Dimas que están boicoteando el proceso. Este es el motivo por el que a mí me sacan en periodiscuchos por allí. Este es el motivo por el que a mí me atacan en Radiesucha por allí. Este es el motivo por el que a mí pretenden cerrarme la boca. Y es que no quieren que yo, el único locutor de habla hispana en Aruba, que denuncia este tipo de atropellos, hable más. Yo no me voy a callar, señores. Si en Dimas le siguen faltando el respeto a los usuarios, a los ciudadanos, a los clientes que van en búsqueda de un servicio y que este gobierno tiene toda la buena intención de brindárselo debidamente, yo no me voy a quedar callado. Vamos a denunciar. Vamos a hacer esas cartas. Vamos a firmarlas. Llevémoslas a Dimas y llevémoslas al ministro. Esto tiene que parar. Esto tiene que terminar ya. Llegó la hora.